que se puede seguir moviendo la población confirmando que existen los extraterrestres atención que aparentemente por lo que dicen no es lo que nos imaginamos no lo sé no pareciera ser esos seres amistosos verdes que todos pensamos que son los aliens no, algo muy distinto en la descripción de este video te voy a dejar un link de la conversación completa si la querés ver y escuchar dicen cosas que a mí me llaman mucho la atención realmente les voy a contar un poquito después un poco de qué se trata ese audio por si no querés entrar y querés ir directamente que yo te cuente de qué se trata un audio muy interesante yo lo escuché un par de veces yo te voy a dejar con la duda no sé si creerlo o no lo que sí te digo Anonymous ataca de nuevo con una filtración casi que estaría queriendo confirmar que en el Área 51 existe la vida extraterrestre estamos viviendo épocas muy extrañas muy distintas muy distintas a las que tal vez vivieron nuestros padres nuestros abuelos si bien son épocas muy distintas a la Segunda Guerra Mundial de nuestros abuelos nosotros estamos viviendo pandemias virus vida extraterrestre ruidos en el cielo no sé si se acuerdan de las trompetas un montón de cosas que nos está tocando vivir en un año 2020 muy intenso por otro lado no quiero olvidarme de decirles que en estos audios realmente la persona que está hablando parece estar aterrada con mucho miedo cuando se lo escucha hablar a mí realmente me llamó la atención ese audio y recomendaría que entres al link y escuches lo que tiene para decir recuerden que es un audio filtrado no es que es una entrevista o algo es alguien que hackeó ese audio y lo puso a la luz ¿existen los extraterrestres? es una pregunta que creo que todos nosotros nos hacemos todos los días de nuestra vida si existe o no vida en otros planetas así que si a vos realmente te hace un poco de ruido en la cabeza si existirá o no bueno Anonymous ahora nos trajo otra vez para plantearnos a todos nosotros que podemos pensar sobre eso igual les voy a tirar una data que en ese video dicen que son seres extradimensionales ¿qué son? ¿qué serán? no lo sé escuchen ese audio en el audio está un poco sobreactuado quedarán ustedes sacar sus conclusiones si para ustedes es real o no lo escuché dos o tres veces y si es actuado realmente lo aplaudo porque realmente está muy bien y muy creíble yo me quedo con la duda y yo creo que ustedes también se van a ganar con la duda no es que vamos a ver o van a escuchar ese audio que está en la descripción del video y van a decir ¡existen los aliens! no lo sé no sé si existen pero bueno lo que sí quiero es que ustedes saquen sus propias conclusiones realmente me parece algo para no perder no para la información de Anonymous me parece algo que está pasando en el mundo es algo muy extraño lo que está pasando realmente pasa de todo en el mundo está hecho un caos hay saqueos hay muertes hay hambre hay un caos y un revuelo mundial que realmente se siente y lo podemos ver en todos lados vivimos un año muy distinto un año que creo que ninguno de nosotros nos vamos a olvidar así que muchachos si les gustó este video siempre voy a estar informando si hay algo nuevo sobre Anonymous si hay algo nuevo para contar si hay una nueva filtración si hay un nuevo mensaje de Anonymous lo vamos a estar compartiendo en el canal si te gustó este video dejame el pulgar para arriba suscríbete y nos vemos muy pronto we are Anonymous we are a legion we do not forgive Anonymous Gracias por ver el video.